El presentador de En Compañía tuvo que hacer frente a una situación que le pilló completamente desprevenido y que hizo que no pudiera esconder su asombro. Ramón García ha vivido un momento tierra, trágame en Castilla la mancha media. El presentador de En Compañía, que cada tarde recibe en el programa a personas que quieren poner fin a su soledad, se acercó a una de las señoras del público, quien no dudó en hablar alto y claro y dirigirse a uno de los invitados. ¡Ay, Benito, Benito! ¿Cómo no tienes palabras? le preguntó al invitado. ¿Te quieres venir para mi pueblo? le dijo él al ver su interés. No traigo maleta, hombre. Vengo sin preparar, comentó la señora. No obstante, le hizo una promesa. Ya verás como yo te llamaré, le aseguró, haciendo a continuación un comentario que hizo que Ramón García se echara las manos a la cabeza. La espontaneidad de la señora del público, mientras que Benito apuntó que no le importaba que la señora no tuviera maleta, ésta insistió en que se verían en algún momento. Verás cómo le vamos a dar la fornicio lo que podamos, dijo la señora, provocando las carcajadas de Benito y el grito de Ramón García. ¡Ehh! dijo el presentador, no sabiendo dónde meterse, Ramón García comenzó a dar vueltas en el plató y le dio un toque de atención a la señora. Pero mujer, le dijo, alegría para el cuerpo, soltó ella entre risas. Pero esto que quede en el ámbito de lo privado, concluyó el presentador, haciendo referencia al apetito sexual de la señora. ¡Gracias!